Jaime Luis Castañeda Campillo Hay debajo de los campanales Donde canta la sirena Si el guayabo me mataré Déjame morir morena Déjame morir morena Si el guayabo me mataré Si el guayabo me mataré Si el guayabo me mataré Hay debajo de los campanales Donde estaban ella y yo Si el guayabo me mataré Déjame morir por Dios Déjame morir por Dios Si el guayabo me mataré 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 Gracias.